¡Ay, ay, 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 Nakamasuelis, Nakamasuelis, Nakamasuelis! ¡Ah! Muy buenas, guapetones y guapetonas de todos los lares de internet. Y aquí ya lo tenemos, Nakamas, capítulo 1110. Empezamos. Los planetas descienden. ¡Ay! Va a tirar por aquí la mini historia, qué guay. Va a tirar, va a tirar, uff, qué buena. La mini historia va a tirar por donde tiene que tirar, por donde se merece tirar, Nakamas. Por Wano mejorando a Momonosuke, tal vez algún pequeño guiño del arma ancestral Plutón. Aquí ya tenemos de momento a un Momo adulto y a Yamato. El viaje por los templos de Yamato. El viaje por los templos de Yamato. ¡Ah! Así que la mini historia va a ser sobre Yamato. Puede ser, ¿eh? Porque recordad, recordad una cosa. Que Yamato dijo que primero quería recorrer Wano y luego ya recorrería el mundo. Así que puede ser que veamos un viaje de Yamato. Y eso, bueno, puede ser un indicio de que vayamos preparándonos como Yamato Nakama. Yo no lo digo. Jinbe tuvo uno así. ¿Sabes quién no tuvo mini historia? Carrot. ¿Sabes por qué? Porque no es Nakama. Ni va a ser Nakama. ¿Sabes quién sí? Yamato. ¡Vamos allá, Nakamas! ¡Capítulo! Vamos a ver. Mira, aquí está una Beast Sea Weapon de esta. ¡Za, za, 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 zaa! Uy, creía que era la risa de esto. De Kurohige, pero no. ¡Cae un rayo oscuro! ¡Wow! Vale. Entendemos que aquí están siendo invocados los miembros del Gorose. Y yo tengo expectativas de que en este capítulo. Uno, Vegapunk, no va a revelar la verdad del mundo. Eso se va a alargar. Eso, ya os digo. Yo creo que hasta dentro de dos, tres capítulos fácil no nos dicen una mierda, ¿eh? Vegapunk. Yo creo, vamos. Pero sí que creo que vamos a ver a los del Gorose aquí. No sé si directamente transformados o no. Yo creo que sí, porque a Saturnino cuando lo vimos, cuando apareció en el Head, apareció en el círculo de invocación ya directamente transformado. Entonces, yo creo que en este capítulo sí que podemos encontrarnos con una última página que sea rollo todos transformados igual es too much. Pero un viñetón así estaría epiquísimo. En plan, o sea, los cinco transformados y Luffy en pequeñito, en primer plano como así, como que se la pela todo. Bueno, listo, me da miedo. No, no lo descarto. ¿Qué demonios es eso? Esas cosas son iguales a lo que vimos cuando Satursey arribó a la isla, ¿verdad? Uy, dejad de mirar, dejad de mirar porque os vais a comer un volamiento de cabeza legendario, chavales. Mira el gigante este. Estoy preocupado por los demás. Haces bien, Bonnie, haces bien, preocúpate porque cinco putos demonios se van a plantar en la putísima cara de su santidad, Nika San. En español, San Nika. Vale, esta flecha entendemos que es del gigante. ¿Cómo se lo gozan los gigantes, eh? Qué bien se lo pasan los... Y eso que estos son gigantes NPCs, eh. O sea, típico gigante que la va a liar y ya, pero esto... Y Kuma que parece bajito y todo. Claro, es que un gigante... Un gigante es imponente, nada más. Vamos a ver, míralos, míralos. ¡Uy, le, 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 mira! ¡Uh! Jairudin. No, Jairudin no, perdón. Dory y Brogy. Y estos dos atrás, qué ojo, eh. No tienen... Este pavo... Este pavo no tiene mala pinta. Los dos, en general, no tienen mala pinta. Me gusta que no vayan solos Dory y Brogy, sino que van también con más Nakamas suyos. Y vamos a Tierra Santa de Marillo a Nakamas. Estela. ¿Eso es? ¿El qué? ¡Uy, va! ¡Qué épico! ¡Hostia, me mola que se haya visto esto, eh! No sé. O sea, tiene sentido que sea así, ¿no? Pero me ha gustado. Sala de la autoridad. Sí. Es el sueño de cualquier persona. El Vegacafé. ¡Hostia, qué susto, tío! Creía que estaba hablando de que lo que querían revelar era el sueño de cualquier persona. Solo le agregas una gota de agua y podrás preparar café al instante. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ahora dirás, siete minutos. ¡Uy, uy, uy, uy! Yo he visto ahí. He visto ahí mucho, eh. He visto ya mucho ahí, eh. Es momento de controlar el tiempo. Todavía restan siete minutos más. Estaba tan claro. En el siguiente capítulo serán cinco, en el siguiente tres, en el siguiente uno y en el siguiente darán el anuncio. O sea, vamos, es que lo sabemos hasta en Narnia, Nakamas. Vari, 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 ¿eh? Iniciemos. ¡Uoh! Ler, 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 ler. Aunque alguien intente interrumpir la transmisión, no podrá lograrlo a esta distancia. ¡Ajá! Debo contactar a Namisan y los otros. Son cinco monstruos. Mira a Luffy flipándolo. Lle, García, Satunosei, Gyuki. Voy demonio. Itzumade. Ave extraña con cara humana. Topman, Warkuri. Hoki. Jabalí monstruoso. Bakotsu, caballo esqueleto. ¡Qué guapo el caballo esqueleto! El Mars me flipa. El zorro este raro. Me da a mí la sensación que abajo ya vamos a ver una viñeta completa. Pero esto de momento ya me mola, ¿eh? Y el Sandworm, gusano de arena. La máxima... Ahí estoy leyendo justo ahí, pelado, pelado. La máxima autoridad del gobierno mundial. Me da que lo de ahí abajo va a ser literalmente el panelón, ¿eh? El panelón que estábamos hablando de Luffy en Year 5. Chiquito con los cinco monstruos delante. Me está dando a mí la sensación, ¿eh? Nakamas. ¿Puedo ser más Eichiro Oda, por favor? O sea, Luffy en pequeñito. Luffy en pequeñito y los cinco putos monstruos aquí. Esto parece... ¿Qué parece esto? Esto parece Berserk, tío. Respetando el dibujo, ¿no? Porque Berserk, a ver. A mí me gusta mucho cómo dibuja Oda y todo. Pero, a ver, respetando Berserk, lógicamente. Esto es muy Berserk, ¿no? Fíjate, el caballo... Es que me vuelve loco. Son enormes, jajá. Si ya Saturn era grande y ahora es chico... Ya ves, ¿eh? Saturnino aquí está más cortito, ¿eh? Pollo volador este me encanta. Que por cierto me recuerda mucho a un pajarraco del Final Fantasy. Este me hace gracia. El gusano este me hace bastante gracia. Todos tienen el halo de humo oscuro, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Este también me hace gracia. Y el que... Uf, ¿cuál es el que más me mola? No sé si el que más me mola es el caballo esquelético o el pollo, ¿eh? ¡Fua! El pollo. Pensad en aquel viejo panel del sábado cuando los vió en Marelloa. Sí, totalmente. No hemos acertado una mierda. Pero una mierda. Que si el viaco no sé qué. Que si el hombre este que tiene dos cabezas que recuerda a Voldemort. No, nada, nada. Cero, cero. Oda siendo Oda. O sea, es que es evidente. Era evidente. Era obvio que no iba a ser algo tan predecible. Bueno, es que es peligroso. Porque es o lo más predecible del mundo o algo que nadie se espera. O sea, no hay otro... No hay un término medio. A mí lo que más gracia me hace de todo es Luffy, tío. Está aquí el puto Luffy en todo el medio. En plan de bueno, pues a ver qué hacemos, ¿no? Hace como un caballo literalmente. Pero fíjate. ¡Hala! Me mola un montón. Un caballo tope. Todo esquelético. Todo huesos. Miren, miren, miren. Aleteo. Viento. ¡Oy, va! ¿Qué me hablas? No, pero este es el pollo, ¿no? No, o es el caballo. No, no. Es el caballo. Pero ¿por qué aleteo? Aleteo debería ser el pollo, ¿no? Debería ser este pollo de aquí, ¿no? Tenemos aquí... El caballo es el calvo del Gorose. Y recordemos. Se está como reconvirtiendo otra vez en humano. Le va a pillar con la katana y lo va a cortar por la mitad, ¿no? O sea, quiere decir, ahora mismo lo que Oda debería hacer es una muestra de poder de estos bichos. Debería coger el calvo del Gorose y partirlo por la mitad. Literalmente. Es lo que tendría que hacer. Esto es lo que tenía que hacer, efectivamente. ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo el híbrido! Es como una especie como de Pegaso, pero mal. Porque, claro, porque está esquelético. Y encima el pavo es calvo. Que no tengo nada en contra de los calvos. O sea, yo estoy camino de ser uno de ellos. Pero, pero quiero decir, normalmente tú piensas en un Pegaso. O sea, un Pegaso, no, perdón. Un centauro. Centauro, coño. Quería decir un centauro. Normalmente tú piensas en un centauro y piensas en un tío ahí como mazao, con pelo. No, no, un viejo calvo con gafas y que la parte del caballo sea un esqueleto, ¿sabes? Entonces, es un poco como un centauro de hacendado, ¿no? Pero, pero aún así me flipa. Mira, lo corta por la mitad o eso parece. Espada que no sé si va con haki o es una espada ya negra directamente. No lo sé. Ojalá sea una espada negra. Los pacifistas están siendo detenidos. Vale, el calvo del Gorose y se lo folla. Pero parece, ah no, está yendo de uno en uno. Como si fuera Levi Ackerman con los gigantes, tío. Con los titanes. ¿Has visto eso? Un enorme caballo recorre toda la costa corriendo sobre el aire. Atención, los pacifistas han dejado de funcionar. Lo mismo pasa aquí. Los han rebanado. No solo eso, parece que los ha congelado. ¡Los ha congelado! O sea, es puto Brook. Es igual que el putísimo Brook. Qué guapo, ¿no? ¡Dami San Robin Chan! ¿Pueden oírme? Es difícil de explicar lo que está pasando. Aquí abajo ahora mismo. O sea, es difícil de explicar lo que está pasando aquí abajo ahora mismo. No deben acercarse aquí. ¿Qué sucede ahí, Sanji-kun? Es que mira el pollo, tío. ¡Ay, guau! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué miedo esto, qué miedo esto! ¡Mierda! No miréis, eh, Nakamas. No miréis. Voy a subir. He ido a hacer zoom y se ha ido hasta abajo del todo. No miréis. Vale, yo no miré tampoco. Atención, los pacifistas están cayendo uno tras otro. Parece que a alguien les ha congelado el mecanismo de comunicación cerebral. Eso significa que no podrán luchar por un buen rato. ¿Ha sido obra de un aliado? Da igual, eso nos evitará batallas innecesarias. Lo más importante ahora es eliminar a Bonnie. Y a mí, el pollo, tío, me parece muy turbio, tío. ¡Pollo, pollo! Junto al caballo. El caballo es como el que más me mola, pero el pollo serpiente este me parece el más turbio de todos. También en parte por el pelo largo este. Bonnie y Mugiwara están en la costa noreste. Se ha reducido a la mitad el número de pacifistas. Eso quiere decir que quien lo hizo no es un enemigo. Se bajó a la mitad de los pacifistas en un momento. Eso es muy loco, eh. Eso es muy heavy, eh. Bajarse a la mitad de los pacifistas en un momento... Eso Saturnino no lo ha hecho, por si acaso, eh. Eso Saturnino, por si acaso, no lo ha hecho, eh. Se ha quedado ahí calladito en Akamas. Madre mía. Tienen que huir. Han aparecido unos monstruos. Es mejor que escapen ahora mismo. Sanji, tranquilísimo, diciendo, tenéis que huir. Han aparecido unos monstruos. Seguramente sean los tíos más chetaos que nos hemos encontrado hasta el momento junto a Kaido. Pero bueno. Oda está disfrutón, eh, con estos bichos, eh. Oda está disfrutón. ¡Yao! A ver. Yo sé. Entiendo, intuyo. Yo quiero pensar que esto es simplemente, pues, que va a haber como pum y va a atravesarlo y ya está. Pero aquí me está haciendo mucha gracia la imagen porque parece como si fuera un fracaso de pájaros, ¿sabes? En plan, como que va, wow, pum. Y como si fuera, que sé, un mosquito hacia una luz mata mosquitos, literalmente. Se regenerará dentro de la cúpula. Pues seguramente. A ver, sé qué decir. La va a pasar con la polla. Este va para Zoro, tío. Es que este pavo va para Zoro, eh. El puto calvo del Gorosei. Mira, esta cara. Esta cara es de vas para Zoro. O sea, me mola tanto que sea un caballo ahí mal rollista, demoníaco. Lo veo más contra Brook. A ver, en realidad sí. En realidad sí. De hecho sí, porque tiene literalmente el mismo poder. O sea, esqueleto que tiene una espada, corta y congela con el corte. O sea, es literalmente el poder de Brook, prácticamente. Ojo, eh. Espérate, espérate tú. Que Zoro, o sea, que Brook no se enfrente a este, eh. Vamos a ver, ahora le toca al gusano, ¿no? Esquivar, golpes continuos. Wow, ja. Vale, mira, aquí está Luffy esquivando los ataques de Saturnino, que sigue haciendo estos latigazos venenosos. Y a ver qué hace, a ver qué hace este. Que me recuerda un poco a la Boom, ¿no? Recuerda un poco a la Boom, con las X, con la X aquí como de la cicatría, darse de hostias. ¿Está cavando? ¿Es una lombriz? Efectivamente, esto nos lo podíamos imaginar, ¿no? Porque cuando se nos ha presentado ponía gusano de tierra, literalmente. O sea, creo que era evidente que iba a poder usar el excavar de Pokémon. Y nos queda por ver el poder del jabalí ese raro. Bueno, este, a ver, este hará algo más ahora, entiendo. Yo que sé, aparecerá por algún lado. ¡Sanji! Aquí usó. Tenemos que escapar lo más pronto posible. Pero Zoro y Jinbe todavía no han llegado. Zoro y Jinbe van para el capítulo que viene, tío. Zoro y Jinbe van para el capítulo que viene, 1111. Recompensa de Zoro y fecha de nacimiento de Zoro, 1111. ¿Qué hablas? ¿Qué es esto? ¿Se ha estampado el...? No, ¿no? Ah, vale, no. Ah, hostia, qué inteligentes. Para frenar el Sani, Usop ha creado plantas que lo han frenado. Brook y los demás han logrado traer el barco a salvo. Debes admitir que eso ha sido muy útil. De no haber sido por Usop no hubiera sido tan útil como piensas. Comprendo la situación, no se preocupen. Lo llevaré conmigo así se arrastras. Vale, y vamos aquí. ¡Oh, leré, leré! Vamos aquí, a ver, a ver, a ver. Zoro, hostia, una katana de Zoro volando. No me gusta esta idea, ¿eh? No me gusta eso de que a Zoro se le haya escapado una katana. No miréis a la izquierda, Nakamas. Creo que has sentido ese haki que ha aparecido en la isla. Ah, vale, esto se lo está diciendo Luchi a Zoro. Esto pinta mal, Jinbe. Tenemos que hacer algo. Esto se lo está diciendo Sanji a Jinbe. Por lo que veo siguen luchando. Ese marimo no se da cuenta que pone en riesgo a toda la banda con sus tonterías. Está intentando frenar a Luchi. Estamos atados de pies y manos. Es un estorbo. Ojo, a ver, a ver. Zoro ha escuchado eso, ¿eh? Zoro ha escuchado eso. Se ha rayado, ¿eh? Se ha rayado. Se ha rayado. A ver, a ver. Shugan, Madara. Este es el ataque de Luchi. Ah, vale. Es como que no. No es que se le haya ido la katana. Es como que la ha tirado para arriba, ¿no? Venga. Kokoba, Madara, Gari. Lo ha devuelto con otro Madara. Estilo de tres espadas. Bruja cazadora de tigres. Toma ya con la polla. Con la pollísima. Este es mi Zoro. Este es mi Zoro amaestrando gatitos. Desde el año 1990, yo qué sé. Me la pela. Desde el año 1997. Que es cuando existe One Piece. Ahí está. El domador de tigrecitos. ¿Alguien dudaba de eso? ¿Alguien dudaba? ¿Sabes por qué ha sido, no? Zoro estaba chill. Estaba ahí. Te paro, te esquivo. Vacilo un poquito. Caliento un poco ahí los motores y los músculos. Pim, pam. Sanchi dice. Es un estorbo. ¿Cómo que un estorbo? Madara, Gari. Ala. Ya está. Otra cosa. De hecho, ahora no me sorprendería que Zoro diga. A ver. Cocinero de mierda. ¿Cómo que soy un estorbo? No lo descartemos. Jimbe flipando. Jimbe flipándolo. Mira, mira, mira. Ah, parece el suelo que se va a devorar al puto Luffy. Van a por Luffy a tope. Van a por Luffy a tope. Ahí están los gigantes. ¿Lo has visto? Sí que lo he visto. Ayudémoslo porque es un tipo al que no le agradan los sitios oscuros. Hostia. ¿Cómo se lo conocen al...? Le ha cortado la cabeza. Le han cortado la cabeza. Esto es un poco... Esto es un poco simil de cuando le abrieron el camino a estos dos, ¿no? Que agujerearon un rey marino, ¿no? Taiyo Noko. Sierra solar. Se llama el ataque. Qué bonito. Míralos. Ya, guajaja. Eso estuvo cerca. Puto Luffy, tío. A ver, se regenerará regaladísimamente. ¡Oh, ustedes son los viejos gigantes! ¡Gababa! Mucho tiempo sin vernos, Mugiwara. No podemos resistirnos en venir a verte. ¡Gajaja! El próximo capítulo traerá un color spread. ¡Ole, ay! ¡Qué buena! El puto Gorosei, tío. Se confían demasiado en que se pueden regenerar y achuparla, ¿no? O sea... Porque... Porque... Es como que son unos sacos de hostias. Pierden cabezas, brazos, se regeneran y ya está. Pero... Pero no sé, tío. No sé, no sé. Es curioso cuanto menos. Oye, Quinto. ¿Crees que ya nos han desmentido toda la teoría de que los sanciones del Gorosei son demonios? Eh... Yo sigo pensándolo. O sea, esto me parece too much para ser una zona mitológica, tío. Pues fíjate que el Gyuki, el... El... Saturnino... Es hasta el que tiene forma un poco más humana, ¿eh? Los demás son todos putos monstruos. Bueno, el Hoki recuerda un poco también al rito Saturn. Pero... Saturn es como si fuera más híbrido, ¿no? Y los demás son más pura bestia. Los que más me molan son el Pollo. Que es este, que es Mars. Y... Y el caballo. El caballo me tiene loco. Encima me mola porque el calvo del Gorosei, Venus Yuro, a mí, es el que más intriga me genera de todos. Los del Gorosei. Este y el rubio. El rubio joven. Pero el calvo sobre todo. Entonces, que justo el calvo, que es el que más intriga me genera, tenga el bicho más guapo de todos. Me está gustando el tono que están tomando los del Gorosei para One Piece, ¿eh? Tenía un poco de cosilla de que el asunto no fuera del todo épico, del todo tal. Porque, sobre todo, culpa de Saturnino. Porque Saturnino de repente se convierte y un bicho así que da un poco de respeto. Pero para mí, Saturnino es el diseño más sencillo de todos. O sea, Oda empezó enseñándonos al más sosillo, creo yo. Ese o el Warkuri este, el que es como un jabalí. El jabalí también es un poco cutrón. Pero es que los otros tres se me va de olla, tío. O sea, el gusano da un mal rollo berserk que flipas. El pollo serpiente me parece espectacular. Y ya ni hablemos del caballo esquelético, tío. No creo que sean directamente creaciones de Im. Pero que sean como las mascotas de Im. La verdad es que ni lo descarto. Ni lo descarto. Creo que va tocando despedir este directito Nakamasuelis de mi vida y de mi corazón. Muchísimas gracias tanto a los Nakamas de YouTube como a los Nakamas de Twitch por estar aquí día a día. La verdad que es increíble el apoyo que uno recibe. Muchísimas gracias por todo, Nakamas. Seguiremos a tope, capítulo tras capítulo, día tras día. Porque no todo se basa en los capítulos. También es en la gracia de disfrutar el día a día. Un lunes, un martes, un jueves o un viernes sin capítulo de One Piece. Todo reside en el disfrute que tenemos gracias con la excusa de esta serie. Pero no solamente el capítulo, sino todo. Así que nada, simplemente deciros que muchísimas gracias Nakamas por todo. Sois increíbles. Un besazo. Y nos vemos mañana con mucho más contenido. Con la reacción, con la review y con absolutamente todo. Chau, chau.